En este año en Coahuila se asignaron 55 millones de pesos en el tema de la prevención social y la delincuencia, y esforzando la idea de una formación integral de los jóvenes e incorporarlos a la parte académica, cultural y deportiva, utilizando alianzas para la estrategia de prevención social en el Estado, así como la creación de redes promotoras. Esto lo da a conocer el subdirector de Prevención y Participación Ciudadana. Pero a la par se estableció una estrategia de prevención, que fue precisamente el llegar a territorios con una compultura muy determinada para poder nosotros a su vez disminuir los índices delincuenciales, pero desde las causas donde se estaban generando. Y uno de esos sectores que nosotros detectamos era precisamente en los jóvenes, en los niños y en las mujeres. Empezamos a trabajar con un presupuesto que a la fecha hemos invertido cerca de 300 millones de pesos en lo que ha sido el tema de la prevención social. Desde la perspectiva de la recuperación del espacio público, desde la perspectiva del fortalecimiento del elemento humano, hemos creado redes en cuanto de mujeres que generan redes de protección. Tenemos más de 10 mil mujeres trabajando como promotoras de la paz. Agregó el funcionario, actualmente operan sobre el paquete de presupuesto federal dirigido a esta estrategia de seguridad ciudadana. De hecho, nosotros ya estamos trabajando en lo que son todos los trámites financieros para poderlo comprometer, para poder realizar las licitaciones correspondientes. Con imágenes de Edgar González para RCG informó, Anabel Martínez Arzola.